Lección 1. Copia al maestro. Cuando empezamos a aprender a dibujar, lo primero que debemos hacer es copiar a los maestros o a esa gente que es conocida en el mundillo, para aprender de ellos correctamente las proporciones, composiciones, etc. Pero primero, veamos lo que no hay que hacer cuando se copia. Tenemos tendencia a copiar de esta manera, pero esta no es la manera correcta para aprender, así que no lo hagáis. Y ahora coger el lápiz o el boli y vamos a empezar. Como ya habréis imaginado, dibujaremos a Miki. Empezamos haciendo líneas de acción y círculos para los volúmenes. Miki. 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 Cuando tenemos la forma básica, podemos empezar a bocetar algunos detalles. Aprovechad esta parte también para pulir posiblemente. Posibles errores y cositas que consideréis que se deben corregir. Bien, ahora empecemos el lineart. Presta atención al original antes de dibujar. ¡Suscríbete al canal! Yo he empezado por la cabeza, pero podéis empezar por donde queráis, aunque yo os recomiendo empezar por arriba del dibujo. Seguimos con el lineart dibujando de lo general a lo particular. Es decir, desde las partes más grandes y voluminosas a las más pequeñas, como los dedos o los botones en el caso de mí. Podemos añadir algo de color en esta parte, o como queráis. Ya casi está acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego dibujamos el detalle final y... ¡Listo! ¡Este ya estamos aquí. Música Resulta de las líneas de acción y volúmenes. Dos, abocicado de los detalles. Y tres, line art, concretando los detallitos. Vamos a ello. Líneas de acción y volúmenes. Siguiente paso. Abocetemos los detalles. Y paso final. Hagamos el line art. Listo. Este es el resultado. Si queréis ver más ejemplos, ahora vienen dos más. Son los mismos pasos, pero más rápidos. Para no hacer lo que Dios. El siguiente es algo más estático. ¡Gracias! 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 ¡Aquí el resultado! Ahora, el más difícil y último de hoy. ¿Preparados? Y este es el último resultado. ¡Listo! Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que podáis practicar y recordar los pasos. Subiré los archivos de Photoshop con todos los pasos por capas para descargar. Mirá en la descripción. También puedes enviar un email a mi correo con tus prácticas o preguntas. Gracias por ver el tutorial. Espero que os haya sido útil. Como siempre, vuestros comentarios y preguntas son bienvenidas. Gracias a través de seguir disfrutando de mis vídeos. No olvides suscribirte, darle a like y seguirme en mis redes sociales. Usa Twitter para proponerme nuevos vídeos o tutoriales. ¡Bye!